¡Suscríbete al canal! y cuando los conocemos hemos tenido platicas de buenas y cuando las queremos compartir sobre todo para gente sobre todo para gente la tienda tiene como la misión de promover el malabar y muchas personas que tú conoces y ya se conocen saben cosas obvias entonces yo ahorita aprovecho que te estamos conociendo hemos visto tus varios trabajos aquí en el DF llevamos un año viviendo y ya fuimos, te vimos en casa Margarita pero yo creo que había tanta gente que no te acuerdas de nosotros ¿cómo se dice? no, fuimos con unos amigos y les encantó nos la pasamos re bien ¿qué fue ese día? no, no me acuerdo ya hace unos meses ¿pero hice malabares yo o...? sí, hiciste malabares con un techo super latido con la cuerda floja y a un amigo le tocó subirse no, la pasamos re bien, acabamos de llegar a vivir al DF y bueno, un año hace poco pero bueno, tú eres anti-mutante, anti-Manuel ¿cuál es tu...? sí, así me dicen, anti-mutante porque yo trabajaba en una compañía que se llamaba el circo rodante-mutante en Argentina y de ahí quedó... pues a todos nos pusieron el apellido mutante pero bueno... mi apellido es Manuel ¿y cuánto tiempo llevas acá en México? un rato llevo ocho años ocho años... pues ya de chilango sí, ya un poco es un... pues qué padre que viniste digo... lo vamos a guardar en el momento este... pues a mí no me... a mí no me... me había tocado vivir tanto no soy malabarista me gustan los malabares como un juego como deporte como un reto pero nunca... nunca me puse a malabrar me dedico a los juguetes y entonces estoy fuera de muchas figuras famosas pero tú eres de las personas que más... que más he visto como... que se respetan y que... y que yo mismo veo y digo órale, qué buen trabajo hace no, bueno, gracias no, yo te digo, mira bueno, ya... este... contándote un poco, ¿no? bueno, contándoles un poco ya yo empecé, la verdad con el malabarismo de muy chico así... este... cuando era... tenía... no sé... por ahí de 13, 14 años y... lo empecé un poco para trabajar en... en el semáforo para... no sé... o sea... como... muy juego también era, ¿no? así... no... no lo veía como que iba a ser algo profesional y con el correr del tiempo pues... me fue interesante también... se me fue dando más como la onda más de... bueno, entrenamiento y... después conocí otras disciplinas del circo y... y pues ya... como... más o menos por ahí de los 17, 18... pues ya empecé a... trabajar profesionalmente... ok... está chido... a mí me encanta el malabarismo... como todo, ¿no? como juego... como deporte... como... excusa para hacer reír... que es lo que más hago ahora... o sea... el malabarismo lo podés... este... poner donde quieras... pero creo que está bueno... o sea... está interesante... esto en Argentina, ¿de dónde? ¿de qué parte? sí... yo soy de Buenos Aires, Argentina... y ahí viví hasta... más o menos los... veinte, veintiún años... después me fui a viajar... y llegué a los... veintitrés años aquí a México... ¿y te iba bien en el semáforo o no? si me iba bien... y... a veces sí... a veces no... qué sé yo... también... este... no sé... uno... cuando tiene catorce, quince años... tiene... tiene otros... otras expectativas de la vida, ¿no? y... y... siempre iba bien, ¿no? para mí... porque también era como... mi primer trabajo remunerado... por así decir... seriamente el semáforo... y... y entonces... estaba chido... después bueno... uno va buscando otros espacios, ¿no? para... hacer lo que haces... ya no te alcanzan treinta segundos... para decir todo lo que tenés que decir... que son muchísimas cosas... y vas buscando... actuar en un variété... cinco minutos... después vas buscando hacer un espectáculo... de cuarenta minutos... porque... tampoco te alcanzan esos cinco minutos... para todo lo que tenés que decir, ¿no? entonces... pues así uno va... este... buscando... espacios para hacer lo que hace, ¿no? este... y esa es la idea... Tengo dos preguntas de cajón... una es... tu primer contacto con el Malabar... o sea... fue... con limones... o había alguien... o cuál fue... ¿cómo fue tu primer contacto? no... había... había un amigo que... que hacía Malabares... que fue el que me enseñó... y... te voy a contar una cosa... este... que creo que esto es importante... yo aprendí... una especie de programa social... que había en Buenos Aires... en donde había como una extensión... académica... para las escuelas... de... de seis a nueve... en vez de... pues estar en la calle, ¿no? los chavos hacíamos teatro... circo... bueno... yo hacía teatro... y... y veía a los chavos que hacían circo... me parecía fantástico... ya respondiste la segunda... entonces... fuiste el primero teatro... sí... el primero teatro... sí, porque era... es como... bueno... algo artístico pues... teatro, ¿no? o sea... teatro, danza... o canto... son como las básicas... ni sabía que se podía estudiar... el malabarismo... o sea... para mí eso era algo... completamente... que pertenía... a la tradición... de familia... o sea... olvídate de estudiarlo... y cuando veo que en el patio... hay muchísimas personas así... digo... yo quiero hacer eso... y era un programa de gobierno... sí... era un programa de gobierno... por eso creo que... es tan importante que el circo social... sí se tome como... como de una manera profesional... que no sea... ah bueno... que pasen el rato... no... de ahí... de ese programa... de verdad... este... pues hay muchísimos malabaristas... y cirqueros... que... han continuado... han ido a escuelas... a Europa... han estado... en compañías así... super importantes... de renombre a nivel mundial... por eso creo que es importante... ¿no? eso de... de tomarlo en serio... ¿no? también el circo social... que no sea una cuestión de... pasar el rato... que sea... y como que se entretengan... vamos a poner una más pausa... voy a... pedirles que no... y yo... hablo... hablo... y hablo... así que... conmigo... también a poner con Pauletti... también vienen... y hablan... hablan... pero está chido también... con hacer todo... sí... pues... a mí me gusta... y... ¿cómo es? y aparte... así... entra... es que a veces pasa que... les vamos diciendo... vamos a hacer esto... esto... y empiezan a pensar... qué responder... y ya no queda tan... chido... no queda tan... fresco pues... sí... claro... listo... ahí está... para que se pueda llamar... Café Malavares... pero... quién sabe... descafeinado... sí... chido... pues... te pausamos... ah... cortamos... y si no que salga... es que mira... a mí me inspira muchísimo... porque nos hemos dedicado... a promover el malabar... y cada historia es súper diferente... pero hay unos temas... que nosotros... así como ustedes están en el... en el teatro... o en... o en su batalla... nosotros estamos en otra, ¿no? sí... y... y... y el tema... gobierno... los apoyos que han funcionado... en otros lados y así... pues hay que ver cómo... o sea... las cosas que sí se valen emular... lo bueno que se vale copiar... pues ver cómo hacerlo, ¿no? y aquí... aquí ha sido... todo un tema... o sea... cómo poder hacer que más gente... tenga contacto... con el malabar y con el arte... cómo... esa puerta sea lo más... amplia posible... y Argentina es un ejemplo... sí... sí... pero yo creo que... básicamente es que lo... que lo conozcan... o sea... hay mucha gente que no se acerca... porque le parece una cosa... casi de marciano... hacer malabares... o sea... tú vas con... una pelota en la cabeza... como... exactamente... 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 es así... y a ti no... enséñalo... para qué sale... la propaganda... tú vas con una... espera en la cabeza... en... en... en un camión... o en el metro... la gente... te mira como si tuvieras una bomba atómica... parece... o sea... o sea... o que es magia... o que es magia, ¿no? entonces... yo creo que... sí, obviamente... hacerlo bien... pues es magia... pero... pero... pero creo que básicamente... porque no conocen... entonces... muchas veces... lo que se llaman son guetos... ¿no? de malabaristas... en donde... se juntan acá... 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 hay mucha gente que sí se acercaría... yo creo... pero... pero si... si queremos que el malabarismo sea como... como... más... más global... más popular... pues yo creo que hay que acercarlo... a... a los lugares indicados... el lugar indicado sería la escuela... ¿no? imagínate... que... este... como... como materia tengan... este... circo... casi casi obligatorio una vez a la semana... aunque sean todas las primarias... de... de la Ciudad de México... de Latinoamérica... esa es la historia de la tienda... a mí me tocó hacer un intercambio de suerte... de la secundaria a Francia... acabando la secundaria... y allá... en un pueblo... al sur de Francia... muy chiquito... una vez a la semana... tenían un gimnasio... pero... chingoncísimo... aquí no ves un gimnasio así... ni de los... privados... y tenían trampolines... tenían malabares así... este... un muro de escalar y todo... y de ahí fue mi contacto con el malabar... y me traje un diabolo... este... unos juguetes... y... y eso fue lo que incitó... en que luego existiera... y nunca lo volví a ver... bueno... pero te voy a decir una cosa... este... que para mí... en esto que nombras... que dices... este... un gimnasio... chingoncísimo... un gimnasio excelente... con todas las condiciones... sí... está padre tenerlo... pero no es excusa... para no hacerlo... es como... aunque ustedes... he escuchado que tienen un lugar... el más chingoncísimo... de todos... sí... sí hay lugares... pero yo... la verdad que ahora estamos con este espacio de circa... que... que está muy padre... sobre todo para... bueno... para todo... porque tiene altura... se puede rebotar... está bonito... pero... te digo la verdad... o sea... no es excusa... no tener un... un lugar para... para practicar este... malabarismo... bueno... circo... y menos que menos malabarismo... porque... en realidad... puedes ir a cualquier parque... o sea... podes practicar aquí... en tu casa... también es otra realidad... para empezar... puedes empezar con... con... con unas pelotas hechas a mano... o sea... luego uno... pues obviamente... necesita de... de... de material más propio... para... para... para ensayar cosas más complejas... pero... pero la verdad es que no es la excusa... ay... no... necesitamos... es que aquí no hay lugares... no hay lugares... pero... pero... pero puedes hacer tú los lugares... puedes tú adaptar los lugares... o sea... hay... o sea... puedes adaptar los parques... este... las calles mismas... este... los gimnasios... decir... bueno... a ver... a ver... una hora a la semana... dos horas a la semana... préstame el gimnasio... para ensayar... creo que... a veces... nos excusamos mucho... como... como... como artistas... decir... no... es que queremos... y... a mí me tocó... digamos... si eran... contados... con los dedos de... de las manos... eh... a lo mucho... en donde... sí... lo mejor era ir a los parques... lo mejor era... justamente con... Pauletti... con Marco Pauletti... hay un video... se apagó la luz... mira... lo nombré... ¿Por qué será, eh? Por nada, también lo digo, pero no voy a decir nada más que lo voy a decir ahora. ¿Cuál se apagó este cantado hasta acá? En un ratito oscuro, ¿no? Tiró la brujería. Este, ensayábamos en un patio detrás de la estación de un metro. Y ahí ensayamos durante un año. ¿Y te tocó la generación? ¿No sé, jugabas con Marco? Sí, claro, somos de la misma generación nosotros. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? 31. Y Marco tiene el TV 33. La verdad es que yo empecé un poquito más joven. Es joven. Pero fíjate que eso, y está en YouTube ese video. Tú pones Carranza Malabares 2002 o 2003, no sé, cuando lo hicimos. Y estamos en un patio lleno de grafitis así, atrás de la estación de un metro. Y eso era nuestro lugar de entrenamiento. De dos o tres veces por semana. Y hoy, digo, se me hace padre escucharles a ustedes porque son las personas que lo, go for it, ¿no? Fueron, lo hicieron, lucharon. Digo, la historia de Marco también es... Se clavó, ¿no? Se puso a hacer y lo buscaron. Igual que nosotros creímos que una tienda estaría padre. Y bueno, ahora te tocó él vivir en Guadalajara, pero pues llevamos seis... Él colaboró seis años, nosotros llevamos diez años igual batallando en la idea de que sí estaría padre una tienda, ¿no? Y ahorita te la vamos a enseñar, que no la conoces. Pero volviendo al tema, que es como ahorita lo que traemos atravesado en la cabeza y quiero preguntarte, como tu batalla es, ¿cómo hacer más grande esta puerta? Entonces, más grande esta puerta es que no haya un extraterrestre en la entrada que te asuste, que se vea muy un gueto, que es una realidad. Se vuelve algo... Hay envidias, hay celos. Digo, no lo había mencionado mucho tiempo, pero sí, el malabarista que no quiere que haya más malabaristas, ¿no? En el circo hay mucha gente que no quiere que haya otro. Digo, tu show es un poco una parodia de eso. Y eso fue mi primer cliente en la primera tienda, yo solo ahí, una tienda chiquitita. Y llegó, este... El Cerrucho, un saludo. Este... Y sí, me dijo, no, ya lo voy a decir a mis primos dónde venden los malabares. Órale, ¿no? Pues sí. Sí, entonces, ¿cómo quitar ese gueto, todo ese estigma? También la mamá que no quiere que su hijo sea maravilloso, bla, bla, bla. Y que sea una puerta así de que, ay, hoy, ¿sabes qué? Hoy amanecí con ganas de aprender a jugar tres pelotas, ¿no? O jugar. Y ese desde el lado de los malabares. Y la otra, el otro tema que ahorita también me gustaría platicarlo contigo es como... Tú empezaste como con esa inquietud teatral, artístico, y te atraparon los malabares. Pero no sé si estás de acuerdo que la mayoría de gente, una puerta todavía más sencilla es gente que aprende a malabarear. Y luego, tiene que entrarle al teatro, ¿no? Y luego ya hay un taller de escena, un taller de clama. Y entonces, ahí yo tengo un conflicto grande porque muchos no son de teatro, ¿no? O sea, muchos tienes que... A mí lo que me gustaba era aventar pelotas, ¿no? O estar ahí, o estar ahí. Y ya, terminan en teatro, pero creo que no hay... Yo no veo muy claras todas las opciones de carrera de un malabarista. Vale. Pues ya me perdí la primera pregunta. Pero creo que básicamente lo que... Ah, sí, era de cómo quitar un poco el estigma de la tibia y todo esto, sí. Pues mira, de alguna manera el espectáculo que yo hago, la familia Rosso, pues sí, es burlarnos de un poco de lo que somos a veces los malabaristas, ¿no? De que, pues no sé, estamos mal... Ay, no, y este, y el truco, y esto y lo otro. Creo que eso ya fue, ¿no? Un poquito como que hay que dejarlo de lado. Y el espectáculo, bueno, va por ese lado, ¿no? Este, controlamos la mafia, este, que no queremos esto, ¿no? Nosotros, y en realidad, pues, son unos payasos, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, a lo mejor, este, un malabarista que tiene como todavía esa idea puede decir, hoy no, estamos haciendo cualquiera. Entonces creo que eso es interesante. Y mi trabajo, básicamente, ahora lo relaciono con la segunda pregunta, pues va por ese lado, ¿no? Como, no tanto con el malabarismo deportivo, sino más como por el lado del malabarismo escénico. O cómo llevar lo que uno hace, ¿sí? A la escena. Y creo que eso es una puerta, porque muchas veces hay gente que dice, ay, no, es que nunca voy a tirar siete pelotas, o nunca voy a hacer seis clavas. Pero basta con que hagas un poquito de malabares para poder llevarlo a la escena, ¿sí? Y, obviamente, si te formas en teatro, si te formas en clown, en danza, ¿sí? En alguna otra disciplina, para que puedas llevarlo a la escena y contar una historia o decir algo en el escenario. A veces no es necesario tirar siete, ocho pelotas en la escena. Digo, es impresionante hacerlo, ¿no? Y es fantástico. Pero, por ahí hay otras cosas que también llegan a tocar al público, ¿sí? Algo del público sin tener que tener ese virtuosismo tan exagerado, ¿no? Por ahí con... Si lo llevas por otro lado... Y entonces, creo que ese es mi trabajo, ¿no? Decir, bueno, a ver, por ahí tú no estás con una virtuosidad increíble en el malabarismo, pero, mira, el clown puede trabajar desde este lado. El teatro puede trabajar por este otro lado y a lo mejor puedes integrar esto que haces de malabarismo, de acrobacia, de danza aérea, este... Y lo puedes mezclar y puede salir algo muy interesante. Entonces, creo que ahí también vas captando más gente para... Para que se interese, ¿no? Por las artes escénicas y no limitarlo a... Tienes que tirar siete pelotas o no es nada. Que de alguna forma, mi experiencia de ahora, este año, aquí en el DF, ¿no? De estar yendo a los espectáculos y estar... O sea, yo me considero un artista frustrado, pero soy un muy buen espectador. Pago, compro palomitas, me siento... Me agüito, río, aplaudo, aplaudo, sí. Primero que aplaudo, así hago ritmo cuando todavía empieza la obra y así. Pero, así, esto que dices del virtuosismo, sí se me hace bien interesante también esa mezcla que comentas, porque una de las cosas que más a mí me llegan a afectar cuando estás viendo una obra o un número de un malabarista tratando de hacer teatro o ve a saber cómo empezó, es ese estrés por querer lograr un truco que todavía no tiene. Entonces, vives, en vez de compartir ese mensaje, esa historia, es como si te fuiste a su sala de entrenamiento y estás esperando a que le salga, ¿no? Sí, no, sí. Entonces, yo digo un consejo, que no soy nadie para dar consejos, pero una cosa como espectador es preferible hacer un truco de una categoría menor con un mensaje limpio, o sea, aunque sea tirarlas, aunque el mensaje sea, ahí se me va a caer y jajaja, y aquí se me va a caer, pero como no esa sorpresa de... Ay, ya, lo voy a volver a intentar, ¿sabes? Esa vez siempre se me hace un tema muy interesante. Porque a todos se les cae, ¿no? El problema del malabarista, ¿no? Cuando llega a ser... pasar de ser malabarista a ser artista. Entonces, creo que ahí es cuando se confunden varios malabaristas, que ya creen que ya son artistas, por ser muy buenos malabaristas, pero en realidad todavía no tienen una escuela de atrás, o sea, como un teatro, un danza, un clown, y todavía no quieren mostrar su mensaje, o sea, no más quieren mostrar su mensaje. No lo quieren, pero... Es que ese es el tema, también... Bueno, ahí ya nos vamos a una cuestión mucho más amplia, y una discusión mucho más abierta que... Hay tiempo. Hay tiempo. Yo hablo y hablo, ¿eh? Y una discusión mucho más abierta que ya trasciende lo que es el malabarismo, sino que nos vamos al arte en sí, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué sirve la técnica? O sea, la técnica... La técnica por la técnica, o sea, como malabarista. Vas a mostrar la técnica por la técnica, o la técnica está en función de lo que tú quieres transmitir como artista. Y de un estilo propio. Exactamente. La técnica se puede igualar al estilo jamás. Exactamente. Entonces, ahí, pues, ya también tiene que ver, y tiene que ver también con las etapas de la vida, ¿no? Uno cuando tiene, a lo mejor, 16, 17, 18, 20 años, pues, en realidad, lo que quiere, pues, es eso, es mostrar, este... la técnica por la técnica. Una vez que, pues, que va a estar ocurriendo los años, pues, ya la técnica por sí sola no te va llenando y necesitas mostrar algo más, decir algo más, quejarte de algo más. O un nuevo reto tuyo, ¿no? Que dices, bueno, esto ya sé que si lo hago lo voy a lograr, pero si me subo al escenario, sí hago esto. ¿Y cuál es tu... ¿Cuál es tu batalla ahora? ¿Te ves en México más años? Sí, 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 ahorita sí. Ahorita, pues, estos años, pues, bueno, estuvimos con Circa, ¿no?, creando este nuevo proyecto. ¿Circa es tu proyecto? Es un proyecto que llevo a cabo con Adriana Jiménez Moles, que es una cabaretera, ¿sí?, de aquí de México y que tiene un trabajo de circo social muy interesante. Ella ha organizado el primer encuentro de circo social y ahora va por el segundo. Entonces, de alguna manera está relacionada también con el circo. Y, bueno, ahorita, yo me desempeño como director de obras de circo contemporáneo. Este año he dirigido dos, ¿sí?, Viaje Redondo y el Circo del Desierto. Y para el año que viene tengo un proyecto también con una compañía en Miras más o menos por el segundo semestre. Y, aparte, seguir haciendo mis espectáculos unipersonales, los espectáculos que ya he dirigido como la familia Rosso y no lo puse en mute. Los espectáculos como la familia Rosso y, pues, tengo en Miras también algunas giras para el año que viene, así que se viene bueno. Se viene bueno el 2006. ¿Tienes familia aquí, no? Aquí no, mi familia vive, pues, en otros países. Está repartida. Ok. Ah, muy bien. Este, queremos estar cerca de ustedes. Son nuestros. ¿Qué material usas de Malabar? Las clavas que tengo son, este, ahora Cabocho. Ok. Ahora Cabocho. ¿Te las patrocinó Darío o nada más? No, no. No, no. ¿No? ¿Y descuento? Sí, hubo un pequeño descuento ahí. Ah, ese Darío. Saludos también. No voy a hablar de la loca porque... No, no. Quería otra obra. Son muy bonita marca. Son bonitos. Y las esferas que uso, este, son, bueno, las ven de Cabocho, pero son de un torreador de acrílico que es, que viven en Buenos Aires. Sí. Muy buenas, ¿no? Dicen. Sí, 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 son muy buenas. Muy bonitas. Y después, bueno, uso otros tipos de materiales que no se venden en tiendas para aparar de cabeza. Ok. Sí, los vi. Que me hizo, este, Memo, el Herrero. ¿Y qué malabares son tus favoritos? Este, clavas y... Clavas y contact son lo que más trabajo. Ok. Pero también he hecho rebote un tiempo. Y bueno, antes hacía pelotitas y aros, hago un poquito también. ¿Y nunca hiciste algún número con Marco o...? ¿Con Marco? No, solamente hice videos con Marco. Sí, mira, déjame, estoy recordando. Por ahí era alguna improvisación, este, pero no, así como trabajar un número no. Con Santi Malabari sí hemos hecho cosas. Sí, hemos trabajado en Europa y aquí también hemos hecho alguna que otra cosa. ¿Quién fue primero? ¿Santi Malabari o Santi de Sánchez? ¿Quién fue primero? No, somos grandes amigos con Santi Malabari. Yo lo conocí en Buenos Aires cuando vino. De hecho, se quedó en mi casa. Yo tenía una casa donde se entrenaba y se hacían espectáculos. Ahora. Allá y fue un gusto haberlos tenido a él, a Fuenzanta. Toda la gente de México siempre hacía la mejor onda. La verdad, los que antes hacían, no, ahora, no sé, cada quien tendrá su proyecto, pero ha venido Aurelio, Ensalada, ahí de Guadalajara, pasaron ahí por casa. Y siempre la mejor onda. ¿Vas a estar en la circunvención? Voy a estar dos días nomás. Voy a presentar el viernes en la noche y el sábado doy un taller y ya me regreso, yo creo, o el sábado mismo o el domingo. ¿Y con la ensalada ahora en ficha? No, sabes que desde hace un tiempo que ya no voy a Guadalajara, siempre ando así como en comunicación, pero por un tema o por otro, no se ha dado de ir a Guadalajara, pero bueno, ya será el momento. Ni con Periplo, tampoco? A Periplo no he ido tampoco, pero estoy seguro de que próximamente ya se va a dar. Yo sé que no conoces la tienda, no sé si estabas enterado que había un grupo de personas que tenían una tienda. Sí, 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 porque, bueno, ustedes han, perdón, antes estaban en otra plaza, entonces yo he ido a comprar un mercado, o sea, hace como cuatro o cinco años atrás, puede ser en otra, y cerca del Parque México. Cerca del Parque México, sí, sí, ahí fui una vez, y también, ¿sabes qué? Vi un video de estos así, con Santi Malabá, y obviamente que me lo pasó. Sí, sí, es famoso. Y digo una pregunta así, que para ti, ¿qué podría, se le ha hecho a todos, a Circo de Mente, a cada persona que hemos estado contactando? Nosotros, en nuestro trabajo, ha tenido muchísimas vertientes, y un tiempo estábamos en centros comerciales, con señoras, que se paraban, les poníamos un diábolo a su hijo, lo jugaban, les decíamos los beneficios a la mamá, el hijo tal vez se lo llevaba, luego fuimos a tratar de vender las escuelas, a convencerlas de lo que justo dijiste, hemos luchado muchas batallas, por primera vez vamos a luchar una con el gobierno, estamos por terminar que lo vamos a llevar a la pomba un camioncito Malabáres, y la moto en la entrada, no sé si la viste. Sí, sí la viste, sí la viste. Entonces, pues estamos como siempre, así, batallando, luchando, pensando en qué puede estar padre, no hay fórmula, no es, pues no tenemos, no hay una, como industria consolidada, ¿sabes? Estamos tratando de empujar. Y uno va aprendiendo haciendo, ¿no? Porque es así un poco, ¿no? No hay un referente de otra tienda anterior, o sea, son la primera tienda, digamos. Sí, y digo, y también a nivel internacional, dijeras, bueno, hay que hacerle, o esto es cómo se maneja, ¿no? O sea, siempre hemos tratado de intentar hacer algo diferente. Las que estaban ya se fueron, ¿no? También. Sí, digo, acaban de cerrar Joblin Store, Dubé, este, muchas como tiendas que se dedicaban a promover. Entonces, hemos tratado de hacer una diferencia, y esto, ¿no? Grabarnos, platicar y promover, ha sido como la bandera. Pero, a ti, con lo que estás enterado, y así, ¿qué te podría ayudar o qué sirve? ¿De qué te sirve una tienda? ¿Qué podríamos, cómo podríamos ser parte de lo que tú haces? ¿Cómo podríamos ayudarte? ¿Sí me explico? Aparte de regalarte juguetes. Bueno, les voy a pasar la, les voy a pasar la cuenta del banco. No, yo creo que hacer lo que hace ayuda. O sea, ya hacer lo que hace, ustedes, ayuda a promover, o sea, los videos para redes sociales, el hecho de eso, de hacer esos pequeños patrocinios, de decir esto, lo otro. Y, por ejemplo, nosotros también, a mí a veces me pasa, ¿no? Cuando presento a la familia de Rosso, se me acerca gente a decir, ¿dónde compro? ¿Me vendes tus clavas? O sea, como no, no puedo venderte mis clavas. Se lo tengo yo mañana. Entonces, a lo mejor es eso, ¿no? Pues unirse a los espectáculos, ¿no? Y de alguna manera, pues estar como en coordinación. Ok, se va a presentar este espectáculo, la familia de Rosso, que digo la familia de Rosso porque es básicamente de malabares, ¿no? En la UNAM, que venían 500 personas por día. Bueno, pues estar en coordinación, pues estaría genial porque la gente que va, si ya me dice a mí, oye, te quiero comprar mis... No, no te puedo vender mis clavas, pero... Que están listos. Exactamente. Y así, a veces solamente yo veo tiendas de malabares en lo que es las convenciones y no en los festivales. Nosotros va a ser la primer convención a la que vamos a ir. Bueno, fui a la primera yo por una mesita, pero desde el año 10 vamos a ir, pero vamos con un camión de tres toneladas. Ahorita justo tenemos que ir a hacer carpintería. Todo lo que ves lo hicimos nosotros. La mesa, la silla, no. Pero sí, nos gusta batallar. Entonces, vamos a procurar eso. Solo es como... Con Marco lo platicábamos mucho, ¿no? Porque también habla, sabe hablar Marco. Los argentinos.